Música Música Porque yo casi supe quererte Sin pensar que me olvidaría Música Mira que sufro Por tu abandono Vuelve, vuelve Pérdate hijo Por lo pasado Yo te perdono Música 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 Esperando que vuelvas conmigo Yo vendré Cada noche del día Música Aunque sea tu querer Mi castigo O de plano Que no me mande a la punta A ver si te lo saben Que no te lo dicen Música Vuelve, vuelve Pérdate querida Música 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 Vuelve, vuelve Pérdate querida Por lo pasado Yo te perdono Música